¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un beso enorme a todas las familias que nos miran todos los fines de semana, los sábados de 16.30, domingo 20 horas y miércoles. Miércoles todavía estoy ahí, que no sé qué horario salimos. Salíamos 19.30 horas, el otro día vi que estuvo 17.30 horas más o menos. Así que bueno, en ese horario seguro nos encontrarán en la última reiteración de la semana de hoy, por ejemplo, sábado oficial que salimos, estreno 16.30. Bienvenidos a todos y bienvenidos a nuestras nuevas marcas, serían, sí, como nuevas oficiantes, como intensas que hoy me comienza a vestir. Con este pantalón súper divino que me encanta, me fascinan estos pantalones anchitos, hermosos. No recuerdo cómo se llama, pero está divino. Es recién temporada, ahora, primavera, verano, que nosotros prácticamente los santiagueños estamos en verano, ¿no? Pero un verano, no, raro, porque parece otoño, es una mezcla de todo. Y un top bonito, también me encantó el topsito, acompañado del pantalón, ¿no? Me encanta, me fascina, me encanta, me encanta, me encanta. Adivina la ropa de intensas, intensas, ¿dónde se encuentra? En redes sociales, la pueden buscar en Instagram, en Facebook y obviamente en su local, Local 52 de Galería Solana. Solana, ubican, no es tan nueva, ya tiene sus años, pero bueno, obviamente, después de la Leonardo, todas son nuevas, porque la Leonardo como que es la pionera de Miguelito, todas esas son de, no sé, de 100 años más o menos. Esta Galería Solana, Local 52, un beso inmenso a intensas, un beso grande a las chicas que están ahí, la verdad, muchísimo vestuario, adolescente, señora, joven, divino, todo para mujer espectacular. Un beso grande a las chicas, gracias. Y a calzados, también, esos calzados me encantan, que hace mucho, la verdad, no usaba ese tipo de calzados, de estiletos, estiletos creo que se llaman, taco fino. Soy muy poca del taco fino, muy, muy poca, poco de usar, pero estos me fascinaron y además, ideal con este pantalón, es de calzados, mujer, no, este no es mujer intensa, este es mucha mujer, es como que demasiado, así. El local se llama Mucha Mujer, mando un beso grande a Marcelo, obviamente que tiene sus sucursales también de, habrán sentido nombrar que yo recuerdo de los 11 años, 10 que me compro zapatos yo misma sola, con mi dinero. Yo, compraba en Mr. Mark, que también están en redes sociales, pero Mucha Mujer, Mucha Mujer, también calzados, está en Peatonal Tucumán, 22 en Santiago del Estero Capital. Y obviamente hay otras también que aparecen en placa, sucursales que pueden llegarse, la verdad, hay zapatos fascinantes y chicas, súper así. O sea, zapatos que están 5 mil pesos, están 1.500, por decirles, una locura, una locura increíble. Yo diría que vayan, compren y lo guarden para el próximo año, porque ya después, toda la vida no voy a vivir con pandemia, después va a venir la joda, la fiesta, la fiesta. Entonces, lo guardan para esas fechas especiales. Gracias, gracias intensas por vestirme y gracias, obviamente, calzados, Mucha Mujer, me encantó el nombre, Peatonal Tucumán, 22. Noelia Estética, besos inmensos, en redes sociales la pueden encontrar y también en Perú, el 700, está Noelia, las puede atender en su gabinete, como siempre, facial, corporal, tratamientos espectaculares, un beso inmenso a Noe. Y mis uñas top, que yo sigo con el rosa, soy novia del rosa, de Don Rosa. Me encanta el rosa blue, ahora sí, este, me encanta, me encanta, me fascina. Me hizo esta semana un beso grande a Pau Acuña, que está en mis uñas top, la pueden encontrar en Instagram, en 25 de mayo, por ahí, más o menos, es casi 9 de julio, está el local. También en su gabinete la pueden visitar y hacerse las uñitas que se vi en el verano, pies y mano, embellecer sus pies y manos. Hoy no puedo mostrar las uñitas de los pies, pero los tengo también en el mismo color, que me encanta, la verdad. Y además, es buenísimo porque te dura un mes, no tienes que estar haciendo toda la hora con el kit esmalte y con el esmalte que se te sale, que te salta y todo. Un beso a las chicas, Vivero, La Floresta también, un beso grande. Y a quién más, a nuestros auspiciantes oficiales, que también están acompañándonos, como lo vienen haciendo hace mucho tiempo, al gobierno de la provincia, al doctor Gerardo Zamora y Intendencia de la Capital, Ingeniera Norma Fuentes. Un beso afectuoso, cariñoso a todos ellos. Y si les parece, dejo de hablar y comienzo a presentar la música, les parece, vamos a presentar música y arrancamos así nuestro programa hoy. Vamos. Un humano más, de esos que se duermen y no buscan despertar, rodeados de gente pero siempre en soledad, de los que no creen que se vale aún soñar. Un humano más, que mueren viviendo de esos yo no quiero ser, que se pierdan esta maravilla de nacer. Pensando esta tierra que gira, tan viva, tan bella, tan mía, sentir por adentro la vida, correr. Un humano más, de esos que han parido las estrellas con dolor, para que no elijas la que quieras por amor. De frente, consecuente, sin disfraces, por lo que dirá la gente. Un humano más, que busca entre tantos que le digan la verdad. Él perdió la cuenta de momentos no olvidar, de los que no quieren un minuto más. Sin amor, sin color, sin tu voz. Un humano más, de los que lucharon por un mundo en libertad, que van empujando con su luz la oscuridad. Los que decidieron que la vida es para honrar. Un humano más, que mueren viviendo de esos yo no quiero ser, que se pierdan esta maravilla de nacer. Pisando esta tierra que gira, tan viva, tan bella, tan mía, sentir por adentro la vida, correr. Un humano más, de esos que han parido las estrellas con dolor, para que no elijas la que quieras por amor. De frente, consecuente, sin disfraces, por lo que dirá la gente. Un humano más, que busca entre tantos que le digan la verdad. Él perdió la cuenta de momentos no olvidar, de los que no quieren un minuto más. Sin amor, sin color, sin tu voz. Un humano más, que busca entre tantos que le digan la verdad. Que perdió la cuenta de momentos no olvidar, de los que no quieren un minuto más. Sin amor, sin color, sin tu voz. Sin amor, sin color, sin tu voz. Yo sé que vas a hacer tu propio camino. Pero estarás en mí, te llevo conmigo. El día que te vayas, no tengas culpa. Recuerda que te quiero sin ataduras. Conciencia no podrá hacer que te olvide, me temo que contigo es esto imposible. No importa donde estés, yo voy a quererte, porque mi corazón te di para siempre. En cada despertar, en cada silencio, allí me encontrarás cuidando tu sueño. Por lejos que mañana lleves tu vuelo, sabrás que compartimos el mismo cielo. Si miras hacia atrás, verás que tus huellas comienzan donde estoy, soñando que vuelvas. No importa donde estés, yo voy a quererte, porque mi corazón te di para siempre. Ahora decides volver aquí, después de un largo tiempo. Debes saber que la verdad no fue tu intención causarme sufrimiento. Que no debiste dejarme así, que no me lo merezco. Me pides otra oportunidad, si es que aún te quiero. Debes saber que al decirme adiós y abandonar el nido, pensé que no podría sin ti llenar aquel vacío. Pero por suerte me equivoqué, y al tiempo que te fuiste, hay alguien más y ocupó el lugar, el que dejaste libre. Y llegó a mi vida un amor distinto, se quedó a mi lado cuando estaba herido. Ahuyentó las penas con sus alegrías, hizo cuanto pudo para estar conmigo. Presente noche y día, me dio su amor a cambio de nada. Le puso fuego ardiente en mi cama, me regaló con ternura. Subí la puerta y le di mi ser, no me he guardado nada. Ya me doy cuenta lo que pasó, percibo tu fracaso. Y vuelves a buscar el calor, el que te di en mis brazos. Lo que pretendes no puede ser, es demasiado tarde. Hay alguien más en mi corazón, desde que te marchaste. Y llegó a mi vida un amor distinto, se quedó a mi lado cuando estaba herido. Ahuyentó las penas con sus alegrías, hizo cuanto pudo para estar conmigo. Presente noche y día, me dio su amor a cambio de nada. Le puso fuego ardiente en mi cama, me regaló con ternura, su vida, cuerpo y alma. Abri la puerta y le di mi ser, no me he guardado nada. Así que pega la vuelta y ya, olvida lo pasado. Porque en mi vida ya no hay lugar, para quien ha causado una herida. Y por favor, evita de amar más tanto, que ya no te creo, te conozco tanto. Eres como el viento, que cambiar el lado y te importa poco. Si ves que estás haciendo daño, mejor te vas bien lejos de aquí. Y olvidar que te he amado. Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía.